Red Wine, Red Wine Ya vámonos a embriagar Red Wine, Red Wine Como sangre va a gotear Red Wine, Red Wine Baby sírveme otra más Red Wine, Red Wine Como sangre va a gotear Red Wine, Red Wine Ya vámonos a embriagar Red Wine, Red Wine Como sangre va a gotear Red Wine, Red Wine Baby sírveme otra más Red Wine, Red Wine Como sangre va a gotear Va a gotear Empieza otro día, desearía no despertar Quisiera no abrir los ojos, ya no quiero sufrir más Sírveme otra copa, quiero más de ese champán La vida ya no importa, por eso voy a tomar El corcho va a volar, quiero otra copa más Me voy a ponerme high, espero que prometas Que siempre me vas a amar, y en el fondo de la copa Metí más clonas, sepa, duele la cabeza Pero no me importará, es mi poco cocaína Para poder despertar Red wine, red wine, ya vámonos a embriagar Red wine, red wine, como sangre va a gotear Red wine, red wine, baby sírveme otra más Red wine, red wine, como sangre va a gotear Red wine, red wine, ya vámonos a embriagar Red wine, red wine, como sangre va a gotear Red wine, red wine, baby sírveme otra más Red wine, red wine, como sangre va a gotear Magotear